Vamos con una noticia que creo que sorprendió absolutamente a todos, ya que Jeff anuncia oficialmente su nuevo proyecto dado por estudio On Saturn, quien revela que los rumores siempre fueron ciertos. El artista va a traer la primera serie original del estudio, que será producida nada más y nada menos que por el mismo Jeff Saturn, Jeff ya ha manifestado esta idea de realizar una serie o una película en anteriores entrevistas, aún no sabemos si será Biel o no, sin embargo el título ya fue dado, el mismo llevará el título de Final Feliz y se prevé, se den más detalles muy pronto. El artista está listo para producir esta que se ha convertido oficialmente en una de las series más esperadas tras este anuncio tan inesperado, que al parecer tendrá cuatro protagonistas, tal cual pudimos ver ya en un póster oficial, trae su exitosa carrera musical y sus inigualables habilidades actorales. Hoy el actor se lanza como un productor de una nueva serie, estamos seguros que Jeff nos va a sorprender y seguramente chicos nos tiene preparado varias sorpresas, nos traerá una producción de calidad. Recordemos que él ha invertido ya en varios proyectos y sin duda este es uno de los más inesperados, yo creo que todos tenemos expectativa por saber de qué tratará esta serie, tal cual como él lo había manifestado en una anterior entrevista. Esta serie vendría de la mano de los pensamientos suyos y pues Jeff sin duda es un artista multifacético cargado de sorpresas y sabemos que todo lo que toque será arte. Cuéntame, ¿de qué crees que trate la serie? ¿Quién más tiene expectativa? ¿Por lo que veremos será que tendremos caritas conocidas por ahí? ¿Qué dicen ustedes? ¡Qué emoción, verdad! Cuéntame, ¿de qué crees que trate esta serie? Déjamelo saber en los comentarios. Y volvieron, volvieron con todos, así como sorprenden Sinoneo, esta vez en un nuevo live para Bata, marca de la cual los dos artistas son sus representantes oficiales y donde los dos tuvieron muchísimas cosas importantes para decir. Es que tremendas sorpresas que nos dieron verdad, Sinoneo acaba de volver de un día de méritos que tuvieron durante toda una semana respecto a prepararse para sus próximos proyectos que serán dos nuevas series y la apertura musical por parte de Sinoneo. Los dos artistas se refirieron a varios temas y donde las interacciones dulces por parte de ambos no se hicieron esperar prácticamente desde que llegaron. Esta talentosa dupla se viene cargada de muchísimas novedades por parte de estos dos talentosos artistas que sin duda no dejan de conquistar a cada lugar y en cada momento que van, ¿no es cierto? ¿Quién adora a Sinoneo es y talentosos artistas que seguramente vendrán cargados de sorpresas? Tal cual como ellos ya lo habían anunciado de Next Prince, será el próximo proyecto que podría salir a finales de año, ¿será que podremos ver lo que dicen ustedes? Y pues sin duda estos dos chicos disfrutaron este evento de principio a fin y donde nos dejan ver todas esas interacciones lindas que nos tienen acostumbrados a donde quiera que van. Estaremos atentos a lo que venga de la mano de estos dos talentosos chicos, que no cabe duda que vendrán cargados de muchísimas novedades. Veamos un poco de todo lo que se vivió a continuación. Cuéntame, ¿tú también sigues a Sinoneo? ¿Qué les pareció verlos? ¿Y es que lo eliminó todo? Pues no. Pero al parecer sí está archivando varias de las fotos que el artista Barco tenía en su cuenta oficial de Instagram. El actor sorprendió a todos, archivando más de 18 fotos, entre las que destacan Post junto a Jeff, fotos de la serie Death Frame Forever que fue un éxito rotundo y donde su participación nunca pasó desapercibida. También archivó fotos de cuando cumplió 19 años, fotos del World Tour de Keen y Porsche y pues muchos más. De acuerdo a lo que pudimos ver, el artista se encuentra haciendo cambios en sus redes sociales, aún no sabemos el por qué. Pero recordemos que esto se maneja de forma sumamente profesional ya que como todos sabemos Barco ya no pertenece a Beyond Cloud así que se entiende que ya estas fotos no estén en su perfil. Sin embargo lleva archivando varias de estas fotos desde inicios de este mes. Al parecer el artista va a realizar cambios significativos, aún no sabemos de qué se trate y pues todos recordamos que él dijo que tendría un nuevo proyecto, aún no sabemos de qué se trate. Sin embargo vamos a extrañar ver este tipo de fotos que nos recuerdan a varias cosas en su momento, ¿verdad? A todo esto el artista creó una nueva cuenta de Weibo, donde ya tenemos su nombre oficial en chino, el mismo será Chen Jimin. Y aunque no sabemos chicos qué sucederá en el futuro, no sabemos de por qué archivó todos estos posts, tal vez solamente por estética. Pero sabemos que todos los artistas lo hacen para adecuar sus perfiles profesionalmente. Así que no hay nada de qué asustarse, estaremos atentos a los nuevos proyectos que traiga este talentoso artista que aún está a la espera de Kuchus Bakery junto a Jebi. Yo creo que todos los fans estamos esperando esta producción. Y también Jebi sorprendió a todos lanzando un anuncio de que se producirá una serie, la primera de su estudio. A lo que muchos han estado especulando que podría ser una serie con barcode. ¿Creen que esto podría ser real? ¿Qué creen ustedes? Déjenmelo saber en los comentarios. Y vamos con el Bone Prime y esta vez directamente con Prime quien vuelve. Y volvió con todo esta vez en un live destinado para Tao Bao. Ambos artistas actualmente se encuentran desempeñando la agenda de trabajo que les ha dado la empresa GMM. De la cual recientemente se unieron y pues hemos podido verlos bastante unidos y pusiendo la imagen de varias marcas. Pues sin duda lo que llamó muchísimo la atención fue que los dos chicos hicieron sold out en una de las marcas cuando tuvieron organizado lo que sería su transmisión en vivo. Prime tuvo muchísimas cosas interesantes para decir en esta transmisión en vivo tan especial. Y donde nos dejan ver toda esa química que los caracteriza. Ambos actores se preparan para lo que serán sus próximos proyectos. Entre los que cuentan Riva la nueva serie que los traerá de vuelta juntos. En una serie especial de vampiros que fue la idea de Bone hace más de 5 años. Y que el artista ha estado esperando la oportunidad de que le den luz verde para producirla. Estaremos atentos a lo que venga de la mano de estos dos talentosos chicos que prometen muchísimo. En cada momento y oportunidad sin duda Prem disfrutó muchísimo lo que fue esta transmisión en vivo que hace así extrañar verdad. Quien adora al Bone Prem y también a Prem quien ha tenido muchísimas novedades. Para decir en estas transmisiones en vivo estaremos atentos a lo que serán sus próximos proyectos. Sin duda estos dos chicos vendrán cargados de sorpresas. Cuéntame tú también los sigues. ¿Verdad? 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 Y vamos con una lamentable noticia porque oficialmente el artista tuvo que poner en su lugar a fans sumamente desubicados que atentaron contra su compañero. Noe Ul una vez más pone un alto a todos esos fans entre comillas que solamente se dedican a tratar mal a las personas o el círculo social de sus artistas. Noe Ul se refirió a este tema en un post en Twitter donde dijo textualmente. Oh y la cuenta que insultó a mi amigo diciéndole que está poniendo una brecha entre vos y yo. Por favor usa tu pequeño cerebro para considerar el hecho de que vos es mi amigo. James también es mi amigo. Las personas pueden tener amigos y pueden estar en grupos. No somos robots. El artista con esto pone fin a este tipo de especulaciones ya que hubo muchísima gente que estuvo atacando a James por asistir a su concierto. Incluso el propio Boss ha ido a los repasos junto a Boss y James. Recordemos que los tres se encuentran trabajando juntos. Boss en su caso trabaja junto a James para Zumbiwork. Mientras que Noe Ul formará una boy band junto a James. Lamentamos mucho que se haya producido este tema tan inesperado y pues sin duda apoyamos incondicionalmente a Noe Ul. Lamentamos mucho que haya tenido que pasar por esta situación. Y deseamos que la gente sea mucho más empática. Que respete a los artistas. Y que deje de infundir difamaciones y mentiras para perjudicarlos. Le deseamos lo mejor a Noe Ul. Y pues también aplaudimos que él nunca se queda callado. Él siempre responde y pone un alto cuando las cosas están mal. Estamos esperando con ansias la nueva serie de Boss y Noe Ul. Cuéntame, ¿tú sigues a estos artistas? John Puzano ha vuelto y confirma que todo se encuentra bien. El artista hizo una transmisión en vivo y anuncia que podría tener hasta tres propuestas de nuevas series. Y que solamente va a tomar dos de las que ya están propuestas. Además responde que extraña a Tom sin embargo no han perdido la comunicación. Hace poco el artista realizó una rueda de prensa donde se refirió a qué sucedió realmente en el juicio contra su ex empresa. Que como todos sabemos, él siguió un proceso legal debido a que no le pagaron el sueldo. Y tenía toda la razón y a que muchos de los artistas de esta compañía hicieron exactamente lo mismo. Siguieron un proceso legal debido a que no les pagaban por nada de lo que hacían. Así que Jun dijo que terminó en buenos términos con su ex empresa y también con su ex manager. Con quien se lo vio bastante junto. Cuando todavía trabajaba en Wai Entertainment. De acuerdo a sus propias palabras, el artista dijo que todos terminaron en buenos términos. Que esto se iba a dar porque se iba a dar ya que él es un artista. Y como todos sabemos, esa es su profesión. A todo esto también se refirió a sus nuevos trabajos. Dijo que muy pronto tendrá muchísimas sorpresas para dar a los fans. Sin embargo, podía adelantar que ya había elegido dos series de las tres que ya estarían propuestas actualmente. Recordemos que recientemente se lo vio en el casting de su nueva producción que sería Personal Manager. Donde él sería prácticamente el protagonista principal. El casting aún no ha terminado. Recordemos que aún falta que elijan a quien será su coestrella. Y como él mismo dijo, no se descarta absolutamente nada. Les deseamos lo mejor a ambos artistas. Y estamos seguros que nos van a sorprender con todo lo que hagan. Cuéntame, tú también los sigues. ¿Qué pensaste acerca de todo lo que vivimos junto a Jun? Les deseamos lo mejor y ya estamos atentos. Esperando estas nuevas series. Ya hemos comentado todas nuestras series todas nuestras sientes. Les deseamosант excboardos y kotas. Les deseamos hablar de todos. Nos vemos en este época. ¡Suscríbete!